Esto es todo, le va a bajar, estirale Mira, acá se mueve Esto es todo, le va a bajar Acá se no la... ¡Ay, una calabaza! ¡Ay, una calabaza que está aquí, Irene! ¡Ay, hija del maíz! Está re buena esta Miren, así la ven Ahí está, miren, ahí está ¡Ay, ahorita la vamos a sacar! Entre el matajorral se dio y ni cuenta nos dimos que estaba allí Pero ahorita vamos a ver Míndale, chiquita Mira ¡Uno más! ¡Esto sí está! ¡Míndale! ¡Mira! ¡Uy! 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 Ahí está Miren, aquí está ¿Puedo agastar este botín de la fe? Ya me flavonó una silla Aquí es un clavo, mira, sí ya Ah pues cuando me fui, ya Oh allá de todo el martes, me sigo así ni las No, ya, puse el pie con Esto se los llenan, me digo que puse el pie con estas hojas de con sal y clavos y grapas y todo esto que aquí son ah, sabes que? de aquí te voy a llevar, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad Pepe? vamos a ver vamos 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 a ver vamos a ver vamos 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 ¡Suscríbete! 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 Y tomatitos Hacer un chile Machacado Machacado este con chiles Que tengo por ahí Para comer Yo y el yobardo Con chiles Mejor la carnita Oh chulada Vamos a ir en busca De los chiles Los molcajetes que usaban Los aztecas Antes estos son los que usaban los aztecas Este tipo de molcajetes me gustó Por eso no dura mucho Pero bueno algo Ay me le están llegando las chancharras Amigos Estaba bien bonita la planta esta Se le están llegando las chancharras Híjole que barbaridad Voy a llevarme este chile Este otro De una vez porque hasta los chiles Están comiendo Que barbaros Y de aquí vamos para acá Porque le voy a echar Un ramito de cilantro Al de este chile De jitomate machacado Amigos Y aquí está Esta ramita se me hace No Voy a agarrar esta Esta Ahí está Con esta Ay huele rico Unos frijolitos De la olla Que Eso es todo Les va a encantar Pues vamos a A lavar el cilantro Y a lavar los chiles también Ay huele tan rico Que saben Que se me antoja Para poner frijoles Recién cociditos Con esto No hombre Miren Que chula Pues vamos a Hacer el chile Vámonos Miren Aquí adentro Lo que Lo que voy a hacer Voy a echarle Hay así De sal Más o menos Y la voy de una vez A machucar Los chiles Miren Que bonitos Y oye Molcajete De los aztecas Del tiempo De los aztecas Que nos dejaron Buen recuerdo Para hacer El chile La salsa Lo vamos a Machucar un poquito No tanto Mientras están Los jitomates Voy a dar Una llegadita Aquí Para los tazajos De arroz Que vamos a echar Aquí El asador Miren Vénganse por acá Para que vean El limón Que está aquí Esa rama Se está cayendo Miren Está colgando Esta Está diciendo Córtame Porque si no Me voy a quebrar La rama Está diciendo Eso ¿No? ¿Por qué? Ya con este Que le voy a cortar Miren Ya ven Se levantó Más Pues vamos A echarle Un poquito De limoncito A la carnita Para que sepa Oye Ya está bien jugoso Está Tiene jugo De lo que no Tiene idea Miren 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 Limón Sin semilla Sin semilla Y puro jugo Exactamente Deja La pambula La salcita Así Un poquito Así Tiene la sal ¿Sí miraron? Ahora vamos A echarle El limoncito Todo este limón Que se ponga Bien Súper jugoso Miren Al estilo Rancho Niño ¿Verdad? Para que Salga La carnita Buena Porque ya Los quitomates Ya están Tatemados Ahora falta Nada más Esto Bueno Así se come En el rancho Limón Recién cortadito Recién cortado Ahora vamos A hacer el chile Vamos a hacer el chile Ahora de una vez Miren Como están Les voy a echar Con todo Y cáscara Con todo Y esto La textura Porque es lo que Le da sabor Y aparte De que así Lo hacía Mi hijo Angelito Que ya no Está con nosotros Así lo hacía Él Y es de que Para recordar Aparte de eso Nos vamos Miren amigos Como se escucha Ay 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 Va a salir Una chulada Bendito dios Gracias a dios Que nos da mucho Mucho Siempre Que comer Nada más Con este chilito Las tortillas En las brasas Con eso Pero miren Nos dio Dos tazajitos De carnitas Uno para mi Otro para Leobardo Y vamos A ponerle Esto Miren A mis amigos Esto Le da un sabor ¿No te gusta Leoba? No Sabroso Mira Ya tira Que chulada Mira Ahí está Una maravilla ¿Eh? Bien grandotota Nos vamos A rayar ¿Sabes qué? A este Viste Pero se va a encoger Se va a encoger Se va a ser chiquito Se va a ser muy chiquito Pero lo suficiente Para echarle Unas seis tortillas Le voy a echar Yo Yo no sé Tú cuántas Sí Más o menos Yo le voy a echar Unas seis Aunque yo Si le hago No sé Ustedes Mis amigos Como les guste Hacer esta cosa ¿No? Pero Yo lo saboreo Porque Traspasa El sabor De la carne Las seis O siete Tortillas Que usted Le ponga Vamos a ponerlos Aquí Ahí está Vamos a poner Las tortillas Porque Ya está chillando La carnita Está chillando Ya Dije yo Que me voy a poner Seis tortillas En un bistec Yo no sé Cuántas Vaya ¿Cuántas vas a querer Tú? A lo mejor Las seis O siete Por ahí ¿También? Ay Mamá Mía Ya se armó Porque la cebolla No debe de faltar Aquí en el chile Para nada Ay Ya huele rico La carne La carne El tazajito El tazajito Mira 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 nomás Qué chula Ahí está ¿Qué chula? ¿Qué chula? Ay Vamos a ver Vamos a ver Yo le voy a poner seis A ver Vamos a ver Al tacón Con todo Y todo Lo que irá Echele Echele Paisa Muy bien Ahí está Aquí van tres Tres Toma cinco Que la hacíamos Con la misma sopa De la tortilla A ver Vamos a ver Hay que echarle Los verdes Los verdes Los blancos Y los rojos Ay Ahí está Acá me llegó El olor Ay Mamá Bueno Pues vamos a A ver Dale Bendito Dios Vamos a echarnos Una morcadita Gracias a Dios Será que tenemos Algo que comer Como siempre Echele Ay Mira Mira Que tal Está bueno Vámonos Mira Mira Que chula Recién salida De las grasas Esta era Con grasas Ay Vamos a ponerle Este pilón De una vez Te le falta algo Sí Te le falta El chilito El chilito Y le voy a poner Pongo esta de unas Porque como que Se me estaba Enfriando Sí Dejala Pongo Yo también Le voy a poner Este Igual que tú De tortillas Sí Pues apenas ¿Verdad? Sí Porque ahorita Viene lo bueno Ya para el otro Vamos a echar Unos frijolitos Con chorizo Con la organiza Que tengo Ay Está bien Primero Dios Por lo pronto Pues ahí está Ahí va Vamos ahora Ahora vamos a ponerle Chilito Al taquito Dele chiquito Así Mira Amigos Vamos Vamos a ver Ay Vale Rico Ahí te puse Tu carrito De agua Cualquiera Los dos El que quieras Vamos 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 A ver Otra Mordida Qué ricura Bueno Agarra muy buen sabor La carne Así Como De No Cómo No Saludos A toda Mi gente Hermosa De los Estados Unidos Que nos Ven Y que Les gusta Mucho Aquí Ahí me Pego De lo Bravo Que este Chilito Está Rico Todo Esto Puedes Vivencias Para que Recuerden Su Terruño Recuerden Toda Mi gente Bonita Que está En Estados Unidos Que no Puede Venir Para acá Verdad Recuerden Y aguanten Y aguanten Mucho Por allá Porque aquí Está pobre El asunto Y ya Está bueno Para que Saquen Sus centavitos Cuíden Ahorren No se Confíen Que al cabo De esta semana Me gané Mil dólares Pues Me los Acabo Y para La otra Gano Otros Mil Pues No Aguardar Aguardar Verdad Si Para que Para tener Buena vida Después Su casita Sus hijos En fin Algo De repente Ya no se puede Por allá Pues ya tienen algo Mi gente bonita Del extranjero México Yo les mando Un abrazo Un besote Hasta la distancia Se lo merecen Gracias por ver Mis videos Aquí en este Humilde rancho Que es de ustedes Ya han venido Muchas personas A visitarnos Y miren Que se le han pasado Muy bien Martín Saludos a usted Todos Familia Toda la gente Bonita Que ven De por acá Lisseto Un saludo A Lisseto Desde por aquella Ahorabuena Que vino A visitarnos Gracias Gracias por la playera Muy pronto La voy a usar Me la voy a poner Para cantar Unas canciones Con la playera Ok Pues vamos ¿Estamos entregando el agua? No Tómale Tómale Para que se te quite Porque Como no le tomas Por eso Llegas Que te vas a atragantar Adiós amigos Ahora si Cuídense Aquí mi hermano Leobardo Cuídense también Les mando Saludos A ustedes también Muchas gracias Muchos saludos A todos Los que nos están viendo Y cuídense Y nos vemos Suscribanse Activen esa campanita Para que lo ven Ver mis videos Porque vienen más videos Aquí En el ranchito De la voz del rancho Con mi hermano Leobardo Va a estar aquí Primeramente Así que conmigo Siempre Acompañándome A saborear Lo pobre O lo bueno Lo rico Lo que sea Y una que otra Vemos estar Con mi esposo Sebastián Nació en el rancho Pero no siempre Porque ella tiene Mucho trabajo Y no siempre Se va a poder Pero una que otra vez Con ella Y aquí Nosotros Adiós Adiós Amigos Adiós Adiós